En el mundo de la hotelería, el 85% del mercado está compuesto por pines como yo, desde casas rurales a hoteles boutiques. Las soluciones tecnológicas fueron hechas para grandes cadenas que tienen necesidades a gran escala, son complejas de usar, requieren material específico y son costosas. Muchos de nosotros ocupamos métodos tradicionales, como libros de ocupación o fichas Excel, que si bien cumplen con su objetivo inmediato, son escorrosos y poco transferibles a una proyección de largo plazo. En nuestra consultora de estrategia de diseño digital hoy en viernes, hemos recopilado los problemas y las necesidades de gestión que a diario tengo como hotelero. Y creamos CLEARC, hecho por hoteleros, para hoteleros. CLEARC está desarrollado con una interfaz amigable e intuitiva para ser usada por cualquier persona, así se logra romper la barrera tecnológica y con esto mejora la gestión de reservas, clientes y cuentas de manera colaborativa sin la necesidad de invertir en manuales de mi equipo especializado. Como CLEARC es accesible desde múltiples plataformas, te permite administrar tu hotel y estar al tanto sobre la actividad del día y desde cualquier parte. Ya que CLEARC habita en la nube, no existe el problema de respaldo de tus ventas, clientes y actividades. Toda la información está protegida y accesible, además de contar con un soporte a distancia de 24 horas. En las primeras fases de desarrollo de la tecnología, lo que se esperaba era pensar en un negocio centrado a las personas y levantar datos e información. Ahora estamos construyendo comunicación y conocimiento para la transformación e innovación del sector. De la ya construida en CLEARC, hemos desarrollado Facebook Booking y White Booking, apuntándose a los socios estratégicos para mejorar ventas, aumentar la exposición y reducir intermediarios entre otros. Seguimos en el desarrollo de nueve herramientas que generen la rentabilidad y mejoren la completa individuidad. Hoy en día, se valora la experiencia por los productos turísticos locales y diferenciados, por lo que el mercado del alojamiento independiente crece y seguirá creciendo a la parte del turismo. El modelo de negocio premium toma en cuenta la ecuación de costos fijos y mínimos claves para una team, ofreciendo una flexibilidad de cambiar de plan, según las reservas requeridas. El plan gratuito fideliza a lo que está en temporada baja, manteniendo sus bases de datos y el grupo de reservas activas, además de servir de prueba para clientes con tensiones. Quien permite la colaboración entre personas y articula digitalmente a la organización, usando la base de tecnología en internet. Aportará inteligencia sobre el red, marketing y multinazas como las grandes cadenas no tienen, pero la medida de la hotelería independiente. Nuestra visión es hacer de Kerk el líder mundial de gestión e inteligencia para la hotelería independiente. Kerk es económicamente viable por su consumo lineal y recurrencia mensual, una apuesta confiable que responde a la necesidad de un mercado por su filosofía, hecho por hoteleros para hoteleros, con un equipo experimentado y competente que lo respalda.